Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a compartir una publicación recomendada por el mismísimo Barack Obama. Es una publicación científica, le pertenece a Ed Young, un científico que publica en la revista The Atlantic. Aquellos que quieran ver la publicación original, está en inglés, van a la caja de descripción, ahí voy a dejar el enlace. Esta publicación es muy interesante porque nos habla de cómo podría terminar esta pandemia que ha producido el coronavirus y qué es lo que va a pasar después. Y al leerlo me di cuenta de lo importante que es compartirlo con ustedes. Si bien esta publicación apunta directamente a Estados Unidos, aplica tranquilamente a nuestra realidad. Este virus ya tiene más de medio millón de infectados a la fecha y seguramente seguirá sumando. Es un virus que es completamente desconocido, por eso es que muchas personas, me incluyo, hicimos algunas hipótesis en las cuales simplemente fallamos. Yo había dicho, entre otras personas también que habían comentado, basándome en el hecho de que podría ser un virus como el de la influenza que no iba a llegar al Perú, como muchos otros virus que tampoco llegaron a nuestro país, ni siquiera al continente. Sin embargo, es tan poco conocido que al inicio se hablaba de este virus como algo que solamente se podía transmitir si una persona enferma tosía y estorbudaba cuando nosotros estábamos cerca y no teníamos la mascarilla para protegernos. Pero hoy ya se sabe que puede permanecer hasta 3 horas en el medio ambiente, en el aire, y aún se desconoce si ese virus que está 3 horas flotando ahí en el aire puede tener capacidad infecciosa. Hay muchas cosas que se desconocían. Ha mutado hasta 40 veces según estudios que se han hecho en Europa, así que hay mucho todavía por descubrir. No es ningún secreto que este virus ha hecho colapsar los sistemas de salud de España, de Italia y amenaza con hacer lo mismo en Reino Unido y Estados Unidos si es que no se hace algo antes. Ed Jones cita al inicio de su publicación que este virus ha perturbado la sociedad moderna a una escala que la mayoría de las personas vivas nunca antes había visto. Este científico también menciona que esto era inevitable. Hay de hace muchos años atrás cursos, publicaciones, columnistas entre científicos, políticos, médicos que advertían acerca de esto pero que no se le dio la importancia. No es ningún secreto, se ha hecho viral un video Bill Gates en estos simposios de TED en donde millones de personas han podido verlo del 2015, pero no se le dio la importancia. Pero dice que era inevitable dada la situación de contaminación, dada la globalización del mundo y dada la poca importancia que se le ha dado a las enfermedades porque nunca habían llegado a la sociedad más acomodada, por decirlo de alguna manera. Algo adicional en el caso de este virus es que a diferencia de otros, de un virus de la gripe por ejemplo es mucho más contagioso, es más transmisible y es silencioso. Porque el virus de la gripe por ejemplo puede en 3 días ya manifestarse sin embargo este virus podría estar hasta 14 o 15 días en una persona sin generar mayor síntoma y esta persona podría ser tranquilamente un medio por el cual otras personas podrían contaminarse y eso hace que sea aún más peligroso. El científico menciona en su publicación 4 claves para los próximos meses. Aquellas personas que se infectaron hace una semana o dos semanas probablemente para inicios de abril o mediados de abril muchos de ellos empiezan a tener síntomas y aquellos que tengan síntomas importantes definitivamente van a tener que ser trasladados como ya es conocido a algún centro hospitalario y estos podrían verse saturados si es que no se han tomado las medidas para poder prevenir esta infección y eso traería un problema muy similar a lo que sucede en España o en Italia. La idea no es generar alarma sino tratar de generar conciencia respecto de todos los cuidados que debemos tener y sobre todo con aquellos grupos de riesgo porque son ellos los que finalmente podrían necesitar de esta ayuda médica y es allí donde España e Italia se han visto pues sobrepasado de su capacidad de reacción y no ha quedado otra que decidir atender a las personas que tienen más posibilidades de sobrevivir. Para esto el científico sugiere que se hagan cuatro cosas para evitar un escenario similar al que está viviendo Europa o más específicamente España e Italia. Lo primero que sugiere es que se haga un esfuerzo de producción o de adquisición de todo lo que son los implementos de seguridad sobre todo priorizando el uso en el personal médico. Sabemos que en nuestro país por ejemplo, y uno puede verlo vía redes muchos de ellos no están protegidos como deberían ser y la pregunta que él hace y que deberíamos hacernos también nosotros es ¿Qué sucedería si nuestro personal de salud empieza a enfermar? ¿Quién atendería a los enfermos? Eso es el primer punto a considerar y habría que estar prevenidos a través de las industrias que puedan producir mascarillas, guantes, equipos de protección sofisticados que son los necesarios en este tipo de casos y si no fuera así importarlos y buscar obviamente que sean los idóneos para evitar una infección masiva. Priorizando siempre el uso de ellos por el personal médico porque son los que están más expuestos. Lo segundo que sugiere es un despliegue masivo análisis de COVID-19 es decir, si tenemos los datos exactos de las personas antes que desarrollen cuadros mayores se puede dar un mejor tratamiento y por tanto ya no llegaríamos al punto del colapso del sistema hospitalario. Entre más rápida la prueba de detección, permitirá que las personas o los pacientes tengan acceso a un mejor tratamiento. Se ha añadido, ahora en China han descubierto, eso ya de mi parte en cuanto a investigación que haciendo una tomografía axial de los pulmones pueden detectar con un relativo grado de certeza si una persona tiene coronavirus porque tiene una determinada forma el pulmón a la hora de hacer este estudio en lo cual se pueden ver como pequeños círculos y estos círculos siendo distintos a los que se ve cuando se hace una tomografía con una neumonía convencional o clásica podrían dar luces. Lo tercero que sugiere el científico es seguir aplicando el distanciamiento social. Esto es importante en el caso de Perú aclarar que si bien se procura el distanciamiento social con las personas o los vecinos, se están olvidando puntos claves por ejemplo los supermercados o los mercados de abastos si ustedes visitan alguno de ellos se darán cuenta que son procesiones personas apretadas unas con otras lo cual obviamente se convierte en un alto riesgo para aquellas personas que aún están sanas y podrían tener contacto con personas ya infectadas. Y el cuarto punto que sugiere este primer punto es que haya una información adecuada y completa para el público en general. Es decir, cuanto más información hay las personas pueden tomar más conciencia de lo que está sucediendo. Esto considerando obviamente una persona que tenga un mínimo de responsabilidad respecto a los demás. En el segundo punto este científico plantea tres escenarios para el final de partida es decir, cómo termina esto o cómo podría terminar. El primer escenario que él plantea o que él calcula que podría suceder es que todos los países de manera sincronizada, por el esfuerzo que se está haciendo logren controlar este virus como sucedió con el SARS en el 2013. Pero ve que esta posibilidad se esfuma dada la condición de pandemia que ha logrado el virus y lo agresivo en cuanto al contagio que puede tener. Primera opción pero poco probable según Ed Young. El segundo punto que plantea Ed Young es que suceda con este virus lo que sucedió con otros virus de gripe hace muchos años atrás, otras pandemias, en las cuales literalmente el mundo ardió con el virus y luego los que sobrevivieron con un sistema inmunológico fortalecido digamos y pudieron frenar el avance del virus, queden y el virus al no encontrar un huésped viable simplemente desaparezca. Obviamente este no es el mejor escenario pues dejaría millones de personas muestras y sistemas de salud absolutamente destrozados y colapsados y también las economías de los países peor de lo que hasta ahora hemos visto. Y el tercer punto que parece que es el que finalmente estamos viviendo es que los sistemas de salud de los países empiecen a jugar una especie de juego de escondidas con el virus cada vez que haya un brote y empiece a aplicarse medidas de cuarentena para evitar que este crezca hasta que al final, en el tiempo, el virus termine de alguna manera siendo controlado. Este escenario, según John, en el cálculo que hace, es complicado porque sería mucho más lento pero aparentemente sería la única forma o la más viable de poder vencer a esta pandemia. Según el científico, es muy probable que el COVID-19 sea parte perdurable en la vida de los americanos y es muy probable también que sea parte perdurable en la vida de muchas personas en el mundo dada la condición en la cual aún países que parecían no podían, a los cuales no podía llegar, ha llegado. Pero esto no es para generar alarma, sino tomar conciencia de todo lo que podría venir si es que no hacemos finalmente nuestra parte. Y termina este punto él diciendo Necesitamos estar preparados para poder realizar aislamientos sociales esporádicos cada cierto tiempo, ya que los brotes aparentemente van a ser algo que va a acompañar por lo menos a algunos países. El tercer punto que él aborda son las consecuencias cuando llegue el día después. Primero, él hace notar que la economía obviamente se ha visto golpeada y que las personas de menores recursos son las que más van a sufrir el aislamiento o el distanciamiento social. En nuestro caso, por ejemplo, en el Perú, no es ningún secreto que la gran mayoría son personas informales. Y dentro de estas personas informales hay muchísimas que viven el día a día. Es decir, día que no trabajas, día que no comes. Lo cual obviamente va a afectarlos mayoritariamente a ellos como ya lo viene haciendo. Y este efecto lo veremos aún por varios meses. También menciona el problema de la salud mental que va a dejar el coronavirus. En nuestro caso, en el Perú, no es ningún secreto que hay un problema de salud mental de hace mucho tiempo. Gente con ansiedad, gente con depresión. Solo para mencionar dos de los más importantes trastornos que sufre el peruano. No mayoritariamente, pero en un porcentaje importante. Y estas personas están viendo ya, y eso yo lo puedo saber por las personas que se comunican conmigo, tocadas con este aislamiento social. Él menciona también que hay personas que van a desarrollar algún tipo de ansiedad producto de esta cuarentena. Quizás tú podrías dejar en la caja de comentarios si es que te has visto afectado o no. Y adiciona a las personas de la tercera edad. Es algo que va a afectarlos porque ya de por sí las personas mayores tienen un sentimiento de soledad. Que se va a ver agravado por esta situación. La salud mental también será tocada. Nos deja además una reflexión bien interesante, que es el hecho de cómo se va a ver afectadas las personas que hayan sobrevivido al coronavirus. O sea, aquella persona que logró recuperarse, ¿cómo se la va a ver? Él tiene una estimación, aún cuando se refiere a Estados Unidos, y yo creo que no está tan lejos de la realidad que va a pasar algo similar como con el VIH. Por ignorancia, muchas personas las van a estigmatizar. Y las van a tener así como que a la distancia. Y eso es algo que no podemos negar, sucede muchas veces con muchas enfermedades, aún cuando la persona se ha recuperado. Y eso es algo que también va a afectar directamente al entorno social en cada país. Jung trae como análisis final en el tema laboral a las personas, en el caso del SARS, que se vivió en Toronto, en Canadá, ¿cómo pudo afectarlas en la parte laboral? Él dice que notaron que eran menos productivas porque había un mayor agotamiento y había un estrés postraumático. El científico también menciona normas naturalizadas. Por ejemplo, la conducta sexual cambió después de la llegada del VIH y el uso del preservativo se convirtió en algo muy normal y muy natural. Igual será, calcula él, el hecho de lavarse las manos por lo menos por 20 segundos. Si bien este artículo es bastante extenso, como ya les dije, les dejo en la caja de descripción el enlace, algo muy interesante que dice Jung es que aquellos países que ya sufrieron SARS tienen una mayor conciencia pública, es decir, tienen una respuesta más rápida y más eficaz. Esperemos que nuestro país, juntamente con los países que estamos viviendo todo esto y que no habíamos vivido antes algo similar, tengamos esa conciencia pública que menciona el científico. Bueno, espero sinceramente que este artículo, en resumen, haya sido interesante, nos haya aportado algunas luces más respecto de lo que está sucediendo, de cómo terminará y lo que sucederá. Y que no olvidemos, por ahí leí un artículo adicional que decía que esta pandemia está permitiendo que surja lo mejor y lo peor en el ser humano. Muchas personas estamos encasillándonos en sobrevivir, como si fuese algo tan masivo, si el porcentaje de letalidad es importante considerando a nuestros adultos mayores, pero no debemos encasillarnos y englobarnos y encerrarnos, si no tenemos que mirar siempre al que más necesita. Finalmente, la vida es una vida en común, una vida en sociedad y como ya lo dijo nuestro presidente, somos una gran familia. No olvidemos entonces a aquel familiar que menos tiene, probablemente esté muy cerca de casa. Nos vemos en un próximo video, amigos. Chao. Chao.